desde el conocimiento y la innovación. Es hora de sumergirnos en el mundo cambiante de la ciencia y la tecnología. Presentamos Glitch, el espacio donde los avances más vanguardistas y los descubrimientos más fascinantes se encuentran. Estás preparado para descubrir lo inimaginable. Y ya estamos con Glitch y todas las novedades tecnológicas del día de hoy. Así que estén atentos, chicos y chicas, porque se vienen unas notas súper, súper interesantes. Estén atentos. Bueno, si ustedes vieron la película Hair, bueno, una mujer configuró a Chap GPD para que su novio, su novio aparentemente, tenga una relación hace meses a través de Chap GPD. Bueno, varias actividades que se realizaban juntos con argumentos como cualquier pareja real. Y bueno, ¿qué podemos decir eso, Andréita? Bueno, y es que hay una situación con esta mujer que, bueno, es de 30 años, y utiliza una versión de Jailbreak. Bueno, esto digamos que es un programa de inteligencia artificial, y bueno, se llama DAN, que significa Do Anything Now. Bueno, así que puedes hacer cualquier cosa que vendría a ser traducido en español, ¿no? Y digamos que esto puede eludir algunas reglas originales, como el uso del lenguaje, digamos que de índole contenido más 18, algo explícito, y bueno, también puede interactuar con los usuarios de manera muy cercana. Así que es como esta chica ha solicitado que sea coqueto, que sea amoroso con ella, y bueno, le ha dicho que muchas cositas agregándole lo que ella quiere para que pueda ser el novio perfecto. Y sobre todo hay que dejar que este tipo de cosas que a veces para nosotros parece un poco jocosas, demuestran también que hay una falta de, no digamos de afecto, sino que también una falta de compromiso hacia las relaciones con las demás personas, ¿no? Estamos hablando de una mujer de 30 años, y aparte de eso que tiene ese tipo de autogestión amorosa con este novio virtual, y esto se da mucho en China, ¿no? Sabemos que en China hay mucha, mucha gente que tiene mucha tecnología, pero también hay, en Asia hay un síndrome, no todos, ¿no? Pero de que muchas personas no congenian con otras, pasan más trabajando y no tienen tiempo para las relaciones, y aquí está el resultado, ¿no? Mucha tecnología, mucho avance, pero hay poca relación entre los mismos seres humanos. Exacto, porque mira, Lee habla más o menos con esta inteligencia artificial un aproximado de media hora diaria. Van a citas, coquetean, coquetean, la mujer lo lleva incluso a pasear Carlitos, y bueno, lo describe como algo maravilloso, lo que ella dice que a veces siente que es muy, muy, muy personal, como si estuviera hablando con otro yo, o sea, con otra persona, con su misma ella. Así que digamos que no tiene como que esa pequeña carga de lidiar que es con un humano real, o sea, no hay nada de responsabilidad afectiva dentro de eso, no tiene por qué hacerse cargo de todas las emociones, o a lo mejor alguna palabra que diga de manera errónea, como suele suceder en las relaciones normales. O sea, es decir, evitamos las peleas, las discusiones, porque aquí no hay un tipo de ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Pero bueno, digamos que juntos realizan varias actividades, y bueno, la mujer cuenta sobre su día a día, pide ayuda, practica guiones. Digamos que hay peleas, pero muy, muy poquitas, ¿no? Hasta que incluso han encontrado, Carlitos, a manera de tener conversaciones explícitas, sí, más 18, pero no con tanto contenido hot, ¿no? Bueno, sabemos que todo tipo de cosas son novedosas para nosotros, pero pues vemos que esto es parte del avance tecnológico y de las relaciones interpersonales que son ficticias en algunas partes del mundo. Bueno, seguimos con más novedades y recuerden que se viene, te paso el dato en unos instantes más. Esto se olvida hasta el mediodía.